Dos números que multiplicados den 113, que sean enteros. A ver, vamos a buscar con el más fácil primero. 1 por 113 es 113, ahí están los dos números. Y sí salió. Ahora, aparte de estos, no hay otros dos números enteros y positivos que multiplicados te dé 113. Pero recordando la ley de signos, en los negativos sí hay. Por ejemplo, si le pones el menos a cada uno de esos números, también va a dar, porque 1 por 113 es 113, y con ley de signos, menos por menos, más. Pero el más, cuando esté a este lado, no hace falta colocar, ¿verdad? Se sobreentiende que está ahí. Y listo, ahí están dos formas.